¡Poderosas magia espadas! ¡Guerreros de alquiler! ¡Hace 15 años! ¡Ay! ¡Duele, mi trasero! ¡Guarda de aquí, trasero malo! ¡Mi trasero no es malo, es neutral! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Guardia! ¡Guardia tú! Algún día tendremos magia espadas de verdad, hermanito. Y con ellas seremos grandes guerreros. ¡Sí! ¿Vosotros queréis ser guerreros? En Ríos de Alquiler no hacen falta guerreros. ¡Guerreros! ¡Nadie os necesita! ¡Cielos! ¡Qué mosca le ha picado! ¡Oh, pobrecito Procayas! ¿Recuerdas la promesa que nos hicimos cuando yo estaba enferma? ¡Vamos a ser grandes guerreros y lo haremos a nuestra manera! ¡Sí! ¡Sí! ¿Choque de hermanos fraternal secreto? ¡Vámonos! Será mejor que no hagamos esa parte del choque de manos. Vale. ¿Te acuerdas de aquel día, Procayas? Sí, mi trasero se acuerda bien de aquella pala de arena. ¿Está recto el cartel? ¡Está perfecto! ¡Entonces! ¡Magia Espada a cohete! ¡Estamos listos para abrir! ¡Vamos a decírselo a los vecinos! ¡Sí! ¡Magia Espada a acordeón! Hay algún objeto que encontrar, quizá una redicia de no olvidar. Para tales cosas hay que tener los guerreros de Aquiler. Si algún monstruo le viene a molestar, mi misión es con ellos acabar. Ya menos cuando crean menester los guerreros de Aquiler. ¿Podéis cortarme el césped? ¡No! ¿Podéis pintarme la casa? ¡No! ¿Afeitarme la espalda? ¡No! Bueno, ¿y por qué no? Esto no es un negocio cualquiera, señor. Solo nos embarcamos en peligrosas aventuras con ayuda de nuestras poderosas magia espadas. ¿Qué diantres es una magia espada? Demuéstraselo, hermanita. ¡Elige tu magia espada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!